La época navideña no sería lo mismo sin los tradicionales villancicos, por ello la Secretaría de Cultura de la Ciudad tiene preparados conciertos al aire libre de los temas más populares de villancicos, informó la titular Fátima Chávez Alcaraz, y se llevarán a cabo a partir del 18 y hasta el 22 de diciembre por parte de Arrecife Encuentro Coral. A partir del domingo 18, les quiero dar una noticia, tendremos un encuentro nacional coral, vienen coros de diferentes partes del país, viene el coro de Baja California, el coro de la Ciudad de México, el coro de la Ciudad de Querétaro, el coro del Estado de México, además de ensambles corales de Morelia, entonces tendremos tres días de villancicos en diferentes puntos de la ciudad. El día domingo 18 tendremos el primer concierto de villancicos en la calzada Fray Antonio de San Miguel a las 12 del día, el día lunes 19 tendremos otro concierto de villancicos en la iglesia de San Diego a las 6 de la tarde, el día martes 20 tendremos el cierre de este encuentro coral en el Palacio del Ayuntamiento a las 8 de la noche, y el día jueves 22 tendremos un dueto de primera calidad, ellos son dos jóvenes promesas de México que vienen de la Ciudad de Guadalajara también estudiados en Ucrania, y viene el violinista Emilio Peláez con la soprano Mariana Montes que estarán dando un concierto el jueves 22 en la calzada Fray Antonio de San Miguel. Pero no solo la zona urbana de Morelia contará con estas actividades culturales, pues a decir de la Secretaría de Cultura, también se llevarán hasta las tenencias de la ciudad con pastorelas y conciertos navideños para que esté al alcance de todos los morelianos. Y bueno, ya nada más para mencionar algunas de las actividades que tendremos en tenencias y en colonias, el día viernes 2 de diciembre tendremos una pastorela en la iglesia, en el atrio de la iglesia de Tiripetío, el miércoles 7 de diciembre, inician los conciertos de nuestros coros del ayuntamiento. Hemos estado trabajando muy intensamente con los niños de diferentes colonias de Morelia para formar coros y orquestas, y estamos muy orgullosos que después de un año de intenso trabajo, pues finalmente van a presentar su primer concierto. Me habría encantado que este concierto fuera aquí en el primer cuadro de la ciudad. Nuestros niños todavía están un poco tímidos, pero tendrán sus conciertos en cada uno de los centros donde estamos trabajando. Es de mencionar que a estas actividades se suman la Expo Feria Artesanal Navideña del 15 al 18 de diciembre, en Andador Nigromante, de 11 de la mañana a 9 de la noche, con artesanos de todo el estado de Michoacán. Con imágenes de Héctor Jiménez, informo para Noti 13, Amairani Gutiérrez.